En otras noticias, la gobernación del Valle a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género, llegó hasta el municipio de Tuluá para activar la ruta de denuncias con el apoyo de algunos supermercados. Un equipo de trabajo llegó a los supermercados que hacen parte de la alianza para socializar los canales de atención y las rutas que deben de seguir las mujeres y poblaciones diversas que se sientan víctimas de cualquier tipo de violencia. Bueno, esta campaña por un Valle sano y solidario, venimos haciéndola por todo el Valle del Cauca con dos aliados estratégicos que se han unido a ella, como son los supermercados. Contamos con su multifamiliar y con el supermercado pañaveral. ¿Y para qué nos ha servido esta campaña o para qué queremos impactar en los municipios del Valle del Cauca? Queremos que ellos, que son los que están como abiertas todas sus puertas, puedan identificar y puedan ser juntos como herramientas de ese canal de denuncia. Queremos que haya mucho más conocimiento de los casos y de los hechos que pueden estar sufriendo nuestras mujeres y la población del Valle del Cauca. Los supermercados son aliados estratégicos de esta campaña y pueden ser el canal para denunciar cualquier tipo de violencia de género. Por eso que más que ellos, que son los que están recibiendo y que nosotras las mujeres somos las que venimos a hacer esas compras del hogar, pues aprovechemos esa salida. Aprovechemos esa salida y pongamos en conocimiento esas circunstancias que nos están causando muchas muertes en el departamento. Entonces queremos que ellos nos sirvan de detectores y de canal de denuncia. Ellos automáticamente, nosotros hemos hecho una capacitación con el, pues con algún lado personal de los supermercados. Ellos si detectan que la mujer está interesada o tiene alguna pregunta porque estamos colocándole a todos los cajeros y personal de atención al cliente y algunos mercaderistas un botón que dice, ¿sabes qué es violencia de género? Yo sí. Entonces si ellos ven en ese interés, en esa pregunta, de que les están interrogando mucho de qué es sobre eso, puedan hacer esa alianza o puedan hacer, llevarlo a esa persona que nosotros capacitamos y ellos automáticamente entrar a hacer esa conexión con la Secretaría de Mujer y Equidad del departamento para nosotros ya hacer ese canal y esa activación de la ruta para que la ruta sea efectiva. Las mujeres, que en su mayoría son quienes hacen las compras del hogar, pueden llegar hasta ellos buscando orientación de dónde dirigirse para buscar ayuda. Esto es una herramienta que estamos buscando desde la Secretaría, aunque a veces nos quedamos cortos de buscar más herramientas, de que nos pongan en conocimiento más sus hechos, porque nosotros, el departamento del Valle del Cauca, la preocupación nuestra es que las mujeres no están desviando. Entonces queremos hacer ese llamado en todas, de que si están al lado del agresor y no pueden hablar, pues que aprovechen esa oportunidad de mercar y vengan y coloquen en el conocimiento. También queremos decirle a todas las mujeres vallecampanas que hemos sacado una nueva línea, un canal virtual de escucha y de orientación, el cual es atendido por una psicóloga. Pero no es solo para llamar, lo que queremos es sentir esa cercanía con esa usuaria que necesita alguna orientación o escucha simplemente porque tiene mucha ansiedad, porque tiene mucho estrés o porque simplemente está presentando intentos suicidas. En la salud mental la pueden aportar.